Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la biografía. La biografía es una narración que cuenta la vida de una persona normalmente famosa o importante históricamente. Consiste en contar la vida de una persona desde el momento de su nacimiento hasta el final de sus días. En este tipo de relatos se describe brevemente la infancia, la juventud, los amores, las obras, dificultades, logros y anécdotas de quien se habla. Una biografía tiene la finalidad de exponer los datos más destacados de la vida de una persona por medio de información confiable y precisa, la cual se puede dar o puede ser dada por el entorno más cercano. Las características de la biografía Narra sucesos verdaderos En una biografía es fundamental tratar con la verdad. Tiene una organización cronológica. Se inicia contando desde que la persona nació, como fue su infancia, su juventud, su adultez, su vejez y si esta persona ya falleció, también se agrega los datos de su muerte, con la finalidad de que la narración tenga coherencia y sentido lógico. Se escribe en tercera persona. Cuando hablamos en tercera persona estamos hablando de alguien más, puede ser él o ella. Una biografía está escrita por un narrador en tercera persona, es decir, aquel que conoce todos los detalles de la vida del personaje. Por lo tanto, el narrador realiza un trabajo de investigación profunda y consulta fuentes confiables. Tiene fotografías. En las biografías podemos encontrar fotografías o imágenes de la persona de quien estamos hablando y si existen algunas otras fotos de obras que también se agregan en esta biografía, ¿verdad? La biografía es una fuente de consulta. Si necesitamos o queremos conocer sobre alguna persona famosa, podemos leer su biografía y consultar dónde nació, dónde estudió, qué hizo en su vida, dónde murió, entre otros datos. Aquí les dejo un ejemplo de lo que es una biografía. En este caso tenemos una biografía de un personaje, el cual aquí tiene pocas fotos, pero está desde sus inicios hasta su muerte, ¿verdad? Pues bien, procedemos a la explicación de lo que son las actividades a realizar el día de hoy. Pues bien, aquí tenemos la primera actividad. Leemos en parejas el siguiente texto. Tenemos la pregunta, ¿qué es una biografía? Usted va a leer el texto con una pareja que tenga en su casa. Puede ser su hermano, puede ser su papá, puede ser su mamá, quien le va a ayudar con la lectura para proseguir a la siguiente actividad. En esta actividad nos pide, comento con un familiar sobre la diferencia entre la biografía y la autobiografía y escribo las diferencias en el siguiente gráfico. Aquí usted tiene el gráfico, en la primera parte del cuadro azul va a poner la biografía y en el cuadro verde lo que usted piensa sobre la autobiografía. Pues bien, antes de continuar con esta actividad que es, escoja un personaje que le llame la atención y escriba su biografía, vamos a ver el siguiente video. Aquí vamos a ver detalladamente cómo vamos a realizar una biografía. Muy bien, entonces continuamos y vamos a ver cómo hacer una biografía. Recordamos lo siguiente, que es una narración que cuenta la vida de una persona normalmente famosa o importante históricamente. Otro dato relevante también es que consiste en contar la vida de una persona desde el momento de su nacimiento hasta el final de sus días. En este tipo de relatos se describe brevemente la infancia, la juventud, los amores, obras, dificultades y anécdotas de quien se habla. Muy bien, ya recordado todo esto, vamos a proceder a los pasos para hacer una biografía. Primero, elegir al personaje. Lo primero es decidir quién será el biografiado, es decir, de quién vamos a hacer la biografía y por qué lo podemos elegir de acuerdo a nuestros gustos. Si nos gustan los cuentos clásicos, investigamos sobre autores de cuentos clásicos. Si nos gustan los inventos, podemos investigar sobre algún inventor famoso. Segundo, recolectar información acerca de su vida. Debemos investigar prácticamente todo sobre la vida del biografiado, dónde y cuándo nació, cómo era el contexto de la época, cómo fueron sus primeros años de vida, qué eventos históricos relevantes lo marcaron, cómo alcanzó su adultez, qué determinaciones fundamentales tomó en su vida, qué éxitos cosechó y qué fracasos tuvo. En fin, tenemos que sacar lo más importante de su vida para poder nosotros empezar a realizar nuestra biografía. Tercero, organizar la información cronológicamente. Empezar con los datos de su nacimiento, dónde nació y en qué fecha, cómo fue su infancia, cómo fue su juventud. Investigar sobre sus obras más importantes. Algún dato interesante, información sobre su muerte y si ya falleció, ¿verdad? Cuatro, escribir la narración en tercera persona. Para escribir la narración, utiliza las palabras que indiquen el orden en que sucedieron los hechos, es decir, en orden cronológico. Por ejemplo, mientras, después, primero, finalmente, antes de, etc. Esos son los conectores que usted va a utilizar para poder realizar, ¿verdad? La número cinco, insertar fotografías. La número seis, revisar la ortografía. No podemos enviar un trabajo si no está bien realizado. Vuelvo y les repito, aquí está el ejemplo que les presenté anteriormente sobre la biografía. Aquí tenemos el nacimiento e infancia de este autor, ¿verdad? Tenemos acá la educación que él tuvo. Tenemos aquí los trabajos que él realizó. Tenemos los datos curiosos. Y por último, información sobre su fallecimiento. ¿De quién te gustaría escribir una biografía? Pues bien, ahora nos toca decidir por cuál usted va a trabajar, ¿verdad? Pues bien, dicho todo esto, usted ya tiene todas las herramientas para poder realizar su biografía de la persona que usted prefiera y de quién usted escoja. Le deseo éxitos en sus actividades de hoy y que tenga un excelente día. No dude en comentar a su docente cualquier inquietud que tenga. Estoy a la espera de sus comentarios. Adiós. Adiós.